SEGUIMOS FINOS TODO EL HEX SEGUIMOS FINOS SEGUIMOS FINOS QUE ME DICIERON A MI QUE PENSARON QUE DE AMOR NO IBAMOS A MORIR VOA SACARME SUFRIMIENTO DEL PECHO HAY QUE BEBER A NOMBRE DEL DESPECHO PA YA NO VUELVO HASTA SI ME LA REGALA LA DEVUELVO MA Y ESTA NOCHE ME RESUELVE Y TE RESUELVO LA VENGASES DE LOS DOS MAN ARRIBA SI AL PASADO LE DIJISTE A DIOS LO QUE LO QUE LO QUE SE FUE HACE FALTA FALTA LO QUE LO QUE LO QUE SE FUE HACE FALTA FALTA MAS POR ESO SINGUAME Y TE SIGO MAMI PA LA RUMBA ES QUE NOS VAMOS NO NOS OLVIDAMOS DEL MAL DE AMOR QUE NOS HAN CAUFADO SINGUAME Y TE SIGO MAMI QUE PA LA RUMBA ES QUE NOS VAMOS BAILANDO NOS DESTQUITAMOS DEL MAL DE AMOR QUE NOS HAN CAUFADO haar oh 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 ohhh BAILANDO NOS DESTQUITAMOS Oh eh Me dijeron que no hay mal que por bien nos venga, ¿no? Y no hay tiempo que nos detenga Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, purísima, en verdad que está riquísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer Nos perdimos en el camino del placer Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos De él no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Oh, bebiendo no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo DJ Cabeza Pa' la nena que la ame y besa